Muy buenas a todos, aquí seguimos con esta gasolinera magnífica en la que, bueno, cada vez la lio a ambos más Acaba de llegar el camión, supli 66 dB, ok Venga, ya te abro yo la puerta, crack, ¿esto dónde se deja? Eh, ajá, ajá Hola ¿Dónde hay que dejar esto? Uh, en estas estanterías Ah, vale, 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 vale Uff, escucha ¿Y tengo hueco para tanto? Vale, vale, vale Tengo el almacén petadísimo, eh ¿Te tengo que cerrar las puertas? Ala, largo de aquí ¿Y si le cierro aquí antes de que se vaya? ¿Dónde está aquí? Vale, ahora en cuanto se vaya tengo que cerrar porque si no por la noche vienen los cascos y nos la lían, eh Así que vale Y aquella puerta no se ha cerrado porque no podía Ahora sí, perfecto Bueno, pues aquí tengo todo ¿Y tengo que colocarlo yo? ¿O se coloca directamente? Vale, por aquí tengo otra puerta Vale, vamos para allá ¿Dri las estantes con productos de almacén? Ve a la estantería, interactúe con ella Vale, 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 a ver Eh, pulsa F para recoger Para colocar, clic izquierdo Ok All, 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 all Buenísima ¿Cómo que no tienes? Espera, espera, toma, 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 toma Vale, de comida Nos hemos viciado un poco a lo mejor con lo que es la bebida Y con la comida se nos ha quedado un poquito ahí Pero no pasa nada Ahora empezamos a vender y compramos comida y a tope Buenísima Súper, pues claro que sí Quería súper, pues súper Sin plomo, sin plomo Venga, vamos Empieza nuevo día Empezamos Eso es Eso es Eso es Muy buenas ¿Se ha caído al suelo? ¿Dónde está? De esto lo pongo en la estantería y lo vuelvo a vender Se ha mosqueado un poco, eh También te lo digo ¡Eh! No me dejéis aquí suciedades, hombre Por aquí, hombre ¡Eh! El, el niño No, no Tus favoritos Ven aquí Toma, hombre Sal de aquí Sal de aquí Pero bueno Que me tira bombas de humo Loco Va a tirar bombas de humo El tío este Serani Oh, lo, 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 lo ¿Cómo está esto? A ver, calma, 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 calma Calma que recojamos aquí Vale Ahora con calma La bolsa basura Allí Vale, 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 vale Escucha, necesitamos a alguien aquí Ya que nos ayude con esto, eh Yo creo que gano lo suficiente Como pagar a alguien Venga Vamos Eso es Eso es ¿Qué pone ahí? Coge el teléfono No puedo coger el teléfono Ahora, tío Que me van a hacer una compra Esta es la buena Esta es la buena Vale Escucha, escucha Se me va esto de las manos, eh Esto es Esto es Demasiadas cosas quiero hacer Venga Eso es Dale caña A tope Dale Colega Eso es No Pero entra dentro Bien ahí Venga Vamos a coger lo del Espera Vamos a echarle a este gasolina Es que claro Vamos a ir a tope con todo Uh Lo hemos hecho un poquito más ahí Pero bueno, está bien Venga, vamos Vamos a coger el teléfono Ya voy, ya voy Pues es que vienen coches Vienen de todo Veo que estás en formato Para mantener tu gasolina En funcionamiento de nuevo Voy Bien, chico No lo quería de otra manera Solo quería recordarte Que no soy el único Que juzga tu rendimiento Claro Tu tío sabe Cómo Mejor mantener tu negocio En marcha Y quiere Verte prosperar Pero mi aprobación Solo llega hasta A cierto punto La verdadera aprobación Que tienes que vigilar Es la que te dan tus clientes Si se corre la voz De la calumnia Puede que incluso Vendas diamantes De Egipto Gratis Y nadie se inmute Mantén estos clientes contentos ¿Me oyes? Escucha Popularidad Recoge comentarios positivos De los clientes Siga hablando Tío Que ahora voy Una mayor popularidad De el tráfico Vale Tengamos todo limpito Todo crachi Todo guachi Y todo pachino Perfecto Increíble A lo mejor lo de robarles No le sienta muy bien Pero escucha Es que es un dinerito ahí Que nos viene fenomenal ¿Cuánto dinero tenemos? A ver Vamos a centrarnos un poquito Mejoras Otro Para más ¿No? 399 ¿Cuánto tenemos? 376 Pues lo mismo todavía no Pero ahora lo haremos No te preocupes Vale Esta parte está guay Vamos a coger el rodillo Un momento Vamos a ir pintando No acuerdo Ahora vale Venga Vamos Venga Un poquito más Perfecto ¿Pero por qué El color blanco? Ay Dios mío Ay Dios mío Pero por qué El color blanco Por favor Si yo te he pintado De verde Por favor Venga Rápido Va Va No No te pintes La cara Perfectísimo No No Verde Hemos dicho que verde ¿Por qué verde? No sé Cogí el verde el primer día Ya está Bueno a ver Lo tenemos Está limpito Tenemos todo gestionado Tenemos mucha bebida Nos falta comida Tenemos ¿Cuánto tenemos? Pedido Luego Reparto Productos Aperitivos Vale Puedo meter de esto Puedo meter de esto Puedo meter de esto ¿Cuánto nos gestiona esto? 178 Dale un poquito más 233 Dale un poquito más 293 Venga vale Vale Ya tenemos un poquito más de comida Bien, 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 bien ¡Ole! Hola señor Bienvenido Espero que le guste Vamos a darle caña a esto Buenísima Super Nice Encantado Gracias Ese me ha dado un like ¿Cómo tienes que hacer tú Si os gusta la serie? ¡Ojo! Pero bueno Pero bueno Que me ha pintado un ovni A ver Que en cierto punto Me mola el ovni También te lo digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo pone siempre De blanco? De verdad Así no hay quien pueda ¿Eh? Venga Dale caña Dale caña Va, 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 va Perfecto Perfecto Vale Viene un pedido Hay coches Podría robarles Pero de momento No lo voy a hacer ¿Por qué? Porque tengo que cobrar Así estamos ¡Venga, dale! Pim, 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 pim Venga ¿Ya está? Nice Bueno, pues nice Nadie por aquí Nadie por allá Ok, ok, ok Venga, cómpreme, cómpreme Que me voy a llevar otro Nice Compra un inodoro Pulsando otros A la pestaña calística Del ordenador ¿Un inodoro? Venga, me gusta Un cuarto de baño Para que puedan hacer sus necesidades Mientras que el colega este Mejoras otro No, pero aquí no es Aquí no es Aquí no es el inodoro Señor, le cobro y compro el inodoro No le cobro Reparto, préstamo, puntuaciones Warehouse Warehouse Ni pa ti, ni pa house Mejoras Estanterías Estanterías No Vamos a ver ¿Me puede explicar a alguien Donde está lo del cuarto de baño? Pulsando la pestaña Otro Venga, a ver ¿Qué te cobro, crack? Por cierto Hacemos así Limpiamos Buenísima 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 Pulsando la pestaña Otros ¿Qué otros? Si no hay otros Correos Herramientas Mejoras Otros ¿Y dónde está el cuarto de baño? ¿Me puedes explicar dónde está el cuarto de baño? Ah, amigo Aseos Vale, vale, vale 50 Perfecto ¿Qué más hay aquí? Vale, aparcamiento Y aseos Ok ¿Ya tengo aseos? ¿Ya tengo aseos? Ojo, el camión, tú Que lleva El camión con los alimentos Bueno, 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 bueno Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Bueno, bueno, bueno Se nos va de las manos Se nos va de las manos, tú Venga Vamos, tú Vamos, tú Increíble Vamos, 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 vamos Que seguro que tengo gente allí Vamos, vamos, vamos Increíble Eso es, eso es No Venga, fuera de aquí Tira, vamos Vamos, vamos Vamos Que se me junta la clientela allí Venga, vamos, vamos, vamos Vamos Tira, tira, tira ¿Qué es todo esto? ¿Qué herramientas para reparar algo? Nos montamos un taller mecánico En breves Venga, vamos Pero ¿por qué me tangas? ¿Por qué me timas? Gracias Ahora sí Venga Salimos por la puerta Ahí estamos Ya voy, señor Ya voy Espere un poco Ya voy Madre mía Voy saltando Salto que voy Salto que doy Salto que voy Salto que doy Ya estoy aquí Venga Dale gañita Pum Increíble Increíble Sacamos la escobita Mira que limpio soy Venga, fuera No sé que me ha puesto Lo he quitado Venga Eso no Venga Fuera Fuera Eh ¿Quién me ha echado esto al suelo? Que le crujo vivo, eh Tira para allá Que seguro que lance esto Menudo triple, loco Venga, vamos Full concentración Va Buenísima Increíble Espectacular Eh Reponer All, all, all Ahora sí No, no, no No, ¿qué haces? ¿Dónde está el bote? A ver Quiero Quiero ponerlo en su sitio Vale, gracias Menos mal Venga, a ver Lo tenemos Entonces, a ver Tenemos cositas Tenemos cositas Vamos bien de tiempo Tenemos todo gestionado Vale Eh Quizá tengamos Me has dejado un pez en el suelo Me lo estás diciendo en serio Me ha dejado un pez en el suelo Caraca Escucha que me ha dejado un pez en el suelo No te lo vas a creer Pero me ha dejado un puñetero pez en el suelo Una cosa increíble Por cierto Me pone el nivel Y vamos level 1 27% Venga, vamos Que otro clientito se vaya contento Eh, eh Que me ha dado aquí un lag Y no me ha molado lo del lag, eh Venga, perfecto A tope con todo Venga ¿Usted qué quiere? ¿Llenar el depósito? Vamos con el depósito lleno Increíble Venga, perfecto Sacamos la escopita Bueno, bueno, bueno ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo gestionamos? Una cosa increíble Vale, a ver Comprar, comprar Tenemos 172 Es que tampoco tenemos mucho El... Decoraciones Venga, interiores De pie un barril 19,99 Tal, un... Venga, esto que es muy típico ¿Me ha dejado comprarlo o no? ¿Cuántos he comprado tú? ¿Cuántos he comprado? Cinco ¿Puedo venderlos? No quería tanto Oh, cohete rojo Hola, chaval Esto se pone con aquí fuera No, es de dentro, ¿no? Cohete aquí Increíble Eh, ¿qué más tengo en la mochila? El reloj antiguo este Que lo tengo desde el principio El reloj este Se puede quedar aquí en la entrada Ahí Le he dado un toquecillo rústico ¿Puedo vender lo que tengo? En plan Se me ha ido la olla ¿Sabes? ¿Cómo te digo? No puedo venderlo, ¿no? Lo tiraré a la basura Lo reciclaré O ya veremos qué haré Recogida de basura Venidme a por el pedido Sobre todo por los que están En el almacén del fondo, ¿vale? Es lo que más me interesa Esta gente está por aquí Señor guardia No se preocupe Yo... Yo le hago el apaño de esto Tranquilícese Eh Pero me ha tangado, ¿no? Si estaba allá Pero bueno Gracias 4,5 Venga, está bien Hola gente La cerradura va fenomenal No se preocupe Pato correctísimo Todo correctísimo Venga, vamos a vaciar esto Esto también Vale, he visto que había una basura Aquí en la Tengo que aprenderme Al lado del cohete la basura ¿Cerré las puertas de allí? Sí Tanto polvo estornudo Vale, perfecto Limpia el baño con una escoba ¿Pero dónde está el baño? Si es que aún no he visto el baño ¡Hola, chabón! A ver, fuera Venga, fuera Saca la bolsa basura Venga Eso es Esto No puedo lanzarlo todavía Vale, un momento ¿Hay un coche allí? No Bien, 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 bien El cubo este Déjame que lo expulse fuera Ahí estamos Perfecto Espere, señor Que le voy a limpiar No se mueva, ¿eh? Ya está limpio, ¿no? Aumenta el índice de probabilidad Por uno Vale, tenemos un 50% En un poquito más Escúchelo, tenemos ya listo ¿Va a comprar algo? Tenemos productos de buenísima calidad, ¿eh? Vaya comprando Bien, bien, bien Esto hasta que lo vacíen Ahí le damos Venga, a ver Señor ¿Qué puedo ayudarle? Venga, vamos, 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 vamos Un poquito antes Pero está bien Asombroso Venga, al final ha comprado algo Venga, vamos a darle a esto Buenísima Venga ¡Perfecto! Ya está controladísimo, ¿no? Esto lo tenemos ya A full de Estambul Espérate, espérate Que ahora le vamos a robar Y ya hemos completado el asunto Vale Voy a... Escucha Estoy abriendo Otro... Esto de la ganzúa No da mucho dinero Ya os digo que Mucho dinero no da Enreda mucho A ver Pero bueno Me está Me está vacilando, ¿no? Eh, eh Se me ha quedado enganchado Pero bueno Bueno, vámonos Vámonos porque se me ha quedado enganchado Y no le veo rentabilidad yo a esto ¿Todavía tengo esto aquí puesto? Madre mía Escucha, lo de la ganzúa lo iré practicando No preocuparse, ¿eh? Ya le iremos cogiendo el tranquillo Alguna... Vale Este no hay que quitarlo No, no Este es así Este está bien Y este me imagino que también será así Vale Perfecto Ok, ok Vale Vamos a cobrar ¿Qué dinero tenemos? 162 Bueno, está bien la cosilla Está bien la cosilla Venga, dale caña Venga, perfecto Nice Otro nice Llevamos un 80% Estamos a punto de subir a level 1, ¿eh? Poco se habla ¿Cómo vamos de gasolinera? Más información 29% 166 Vale ¿Ahora me están dejando menos dinero? ¿O es cosa mía? Dinero gastado en gasolina 777,50 Dinero ganado 923 ¿Va bien? ¿Va positivo? ¿Va positivo? Vale Más información de esto Requisitos El nivel de gasolinera es demasiado bajo Para esta mejora Ok Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos Primero a cobrar a este tío Vamos a aumentar la clientela, ¿no? Contra más clientela aumentemos Perfecto Otro nice 93% Lo tenemos Vamos a limpiar un poquito aquí Que me han dejado basuría ¿Por qué me tiran peces? O sea ¿Por qué motivo en su cabeza se le ocurre que tirar un pez en el suelo? Venga Señor Estamos perdiendo el tiempo Señora Venga ¿Qué ha pasado? Espera, espera Señora Que ha sido sin Que ha sido sin querer Ha sido un misclick Bueno, de verdad Como se ponen tiquimiquis No me ha dejado un segundo intento Un misclick, señora Un misclick Nos ha bajado 87% Vale Lo recuperamos aquí Venga, vamos Rápido Fluidos Va Buenísima 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 Enorme Increíble Ahí lo tenemos Es en ahí No sube al 93% Uno que venga a echar gasolina A la de una No A la de dos No Saco la escobita Limpiamos Bueno, bueno, bueno Es un no parar este juego, eh Escucha Un no parar Eh Basuras Si las vaciamos ahora Ganamos tiempo Bueno, 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 bueno Y el día que me aprenda Donde está el cubo de basura Escucha Ese día hemos trunfado del todo Vale Esto por aquí Este por aquí Bueno, bueno Enorme 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 Vale El cliente que se va Vamos a vaciar esta basura Que la habremos tirado Desde la otra nave ¿Sabes? Así en plan Desde el otro lado Vale, hay canasta De una Ok Vamos a aprovechar Y vamos a A limpiar A ver A ver A ver A ver Mira como Es que es blanco Es que es blanco Voy a que me lo pinte entero Pero ¿Por qué me pone por defecto blanco? Me está poniendo nervioso De ponérmelo blanco, eh Venga, vamos Vamos Blanco no Verde, verde Verde que te quiero Verde Verde que te quiero Verde Señor Venga, con este vamos a conseguir Nuestro super like Al cien por cien Buenísimo Tarea completada Nos ha dado un nice Es que los riquetes arriba Están guays Ahí lo tenemos Y la caosinera está Poquito a poco Echendo verde Que le va a dar un toque En este desierto Vale, pues ya tenemos Presenta el principal Para el PC Ok Vale, ¿Qué tenemos esto? Restaurar ¿Esto qué es? No hay suficiente dinero 300 Oh Señor, déjeme una buena propina Señor, déjeme una buena propina Vale, vamos por el level 2 Espera, que este es por delante Le compramos también su maletero ahora No se preocupe Se me ha roto, ¿en serio? A ver, con calma Está ahí, está ahí 17 Sí, señor Vamos a cobrar Rápidamente Corre, corre, corre No lo hagas esperar Señora, ya estoy aquí Señor, señor Creo que es un señor Por las piernas Buena Rápido Venga Eso es Vamos Compre, compre, compre Eso es Eso es Usted compra Yo vendo Nice Como me gusta lo de los nice, eh Venga Limpiamos esto Mira que limpito está ahora Increíble Venga, vamos 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 Uy, iba a limpiar otro poco ya Otro nice Sí, señor Con que 12% Vamos, estos locos ¿Gasolinera? No, espera Me da tiempo a robar a otro Señor Arranque No, este no tiene Este Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, cansúa Venga Increíble Hasta luego Vamos, vamos Vamos Increíble Una señora aquí Buenas, ¿qué tal? Enseguida estoy con usted Mira, mira Uno Rápido Izquierda a derecha Izquierda a derecha No lo ve Soy como auxilero Es increíble esto, eh Vale, ya tengo los 305 Sí Creo que de gasolina Vamos bien El taller mecánico Loco Pero bueno Si que vamos a tope Es una cosa increíble Vale, yo creo que Mira, yo creo que por hoy Lo vamos a dejar por aquí El otro día se me excedió un poco Hoy lo vamos a recortar un pelín más Yo creo que el nivel Pues ya tenemos el taller Al cual no sé dónde está Pero tenemos el taller Y por cierto Hay que limpiar el baño De vez en cuando Tenemos que acordarnos, eh De salir por aquí Limpiar el baño Vale, vale, vale O sea Me dejan ya contratar a gente ¿Puedo abrir aquí o no? No Ahí está prohibido abrir Y pues puedo darle ¡Ojo! ¿Puedo pintar el baño, por ejemplo? Un color así Ojo que sí Que puedo Es que mira como están Los azulejos, ¿sabes? Le damos así Un colorcito guay Al baño, ¿no? Venga, vamos Vamos A lo mejor no es el mejor color Pero escucha Eh, ya está Tejido Esto Ah, esto ¿Qué es? Esto no se puede quitar, ¿no? Ok Escucha Es que mira que pare más sucia Pero si lo pintamos Hemos cogido este, ¿no? Sí, 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 sí Esto parece otro baño, ¿no? Un poquito más limpio Ya entráis en este baño Y ya Es curiosón, ¿eh? Venga, vamos Vamos Y ya lo vamos a ir dejando por aquí Dejamos el baño curiosete ¡Eh, eh, eh! Tranquilidad No pasa nada Buenos elementos Venga Buenísima Buenísima Vale Y el techo Y esta pared Escucha un coche afuera Venga Rápido, rápido Va Vamos Vamos Buenísimo Y eso ya Eso la atraparé Vale Ese es un cliente que se va Uh, caja registradora Voy, 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 voy Vaya vuelta estoy dando Seguro que puedo entrar por otro lado Perfectamente Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya estoy aquí Venga, vamos, 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 vamos Señora, no se preocupe Hacemos esto rapidísimo Ahí está, perfecto Increíble Pues ya estaría Y espere que le robo Que aún no le he robado He dicho que íbamos a hacer rapidísimo, ¿no? Uh, intermedio Venga No se vaya ¡Vámonos! Señora, ya la he limpiado Desvalijado, entero Señor policía Vaya tranquilo Vaya eligiendo tranquilo, ¿eh? No se preocupe Por aquí nada Nada A ver ahí Buenísimo Venga, esto cada vez lo hacemos mejor Enorme Venga, aquí tenemos gente ahí ¡Yuhuu! ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¡Que voy, que voy! Señora, le cuerdes aquí Buenísimo Venga, dale calla Venga Increíble Increíble ¿Cómo vamos? Tenemos comida Tenemos bebida Vamos bien, vamos bien El suelo más o menos está limpito Vale, pues ya está Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Vete tú a saber Con qué nos mejoramos De hecho, vamos Nivel 2 De likes Que es como el pelo Que me dejéis vosotros 26% Ahí lo llevamos Tenemos 39 dólares Habrá que correr un poquito La casa está bastante limpia El WC está limpio del todo Esto es porque, claro Me acaban de pisotear Pero esto lo quitamos así En un momento Sí, 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 sí Sí, 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 sí Todo limpito ¿Ves? Y la casa ya está súper limpísima Pintaremos por dentro también Porque sí Esta gasolinera por dentro Hay que darle un toquecito Vais a ver tú el cambio Vale, pues espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Nos vemos con más ¡Adiós! ¡Chao, chao!